Un currículum no es un resumen de lo que has hecho hasta ahora, sino una selección de lo más relevante y sirve para solicitar un puesto de prácticas o empleo. Por eso es importante que te pares a pensar y selecciones muy bien qué información quieres incluir. En pocos segundos los reclutadores tienen que ver ese algo o tener una buena primera impresión que les haga decidirse por ti. Por eso no solo es importante centrarse en lo que has hecho, sino también en cómo cuentas lo que has hecho. No existe el currículum perfecto, pero aquí te damos unos consejos con los que podrás acercarte bastante. Un currículum debe tener una extensión de una sola hoja. El reclutador tiene que ser capaz de hacerse una idea de quién eres, qué has hecho y qué puedes aportar. Tu currículum es el primer contacto. No tienes que ponerlo todo ni ir al detalle. Siempre es bueno guardar algo para una segunda fase, como por ejemplo una entrevista. El documento tiene que ser claro, conciso y concreto. Tiene que tener las siguientes partes. Cierta información básica sobre ti, nombre y apellidos y cómo ponerse en contacto contigo. Aquí tienes la opción de añadir un breve resumen sobre ti y el valor que podrás aportar. Es importante que no caigas en frases superficiales o que no aportan información adicional, como por ejemplo, soy estudiante de... ya lo van a ver más abajo en otro apartado. O por ejemplo, me gusta trabajar en equipo y soy una persona comprometida y responsable. Eso seguro que lo puedes demostrar en otra parte del documento. El bloque de formación académica irá en primer lugar si no tienes experiencia profesional relacionada con lo que has estudiado. Si este es el caso, después tienes que poner el bloque de experiencia profesional. Más abajo deberías destacar tus niveles de idiomas y otros datos de interés. En Europa es habitual incluir una foto, pero investiga, porque en otros países no es así. Y lo más adecuado es ponerla en una esquina de la parte superior. Trata de aparecer en la foto de hombros hacia arriba y viste de forma profesional, con la cara visible. No te pongas gorras, ni gafas, ni complementos del estilo. Como ya hemos dicho, la imagen también debería adaptarse al estilo de la empresa. Además, puedes aprovechar la misma foto para tu perfil de LinkedIn. Más adelante te explicaremos qué información incluir en el apartado de experiencia profesional. Si buscas en Internet o en redes sociales, verás que existe mucha información sobre cómo crear tu currículum. Seguro que te ayudará a complementar todo lo que te hemos contado. Recuerda, el currículum es un documento vivo y tendrás que actualizarlo a menudo y adaptarlo a los diferentes puestos de trabajo a los que quieras aplicar.